El líder norcoreano Kim Jong-un se ha encaminado rumbo a Pyongyang este miércoles tras concluir su viaje sorpresa a Beijing para mantener diálogos con el presidente chino, Xi Jinping, antes de la posible segunda cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El tren especial de Kim partió de la estación de trenes de Beijing a las 14.08 hora local, transportando también a su delegación. Se estima que el líder norcoreano llegue a Pyongyang el jueves por la mañana. Kim comenzó su visita a China el lunes por la tarde y el martes celebró una cumbre con el presidente chino y aún no se han revelado los detalles de sus conversaciones de casi una hora de duración. Según versiones preliminares, Kim mantuvo también un almuerzo con Xi antes de dirigirse a la estación de trenes para su regreso a casa.